bueno mis bellas tejedoras este es el tercer modelo y aquí les muestro una chompa cerrada con un diseño diferente lo que realizamos el diseño de la soga y aquí podemos ver el punto arroz no y aquí también podemos observar que si lleva el diseño de la soga en el medio de este punto mire y este diseño es también en forma corazón pero continúa de las del diseño de la soga y también lleva un cuello que es el cuello cafarena miren y también tiene los botones muchos se preguntarán para qué lo has puesto estos botones porque hay veces los niños al ponerse la chompa que es cuello cafarena les incomoda a muchos no y entonces muy fácil poner de esta manera con los botones y fácil lo ponemos en la cabecita del niño fácilmente puede ingresar no y luego lo podemos botonar y nos va a quedar mejor la chompa no ya como les dije es un cuello cafarena y cuando nosotros lo vamos a doblar también lo doblamos de esta manera miren y así de hermoso queda la chompita bueno mis bellas tejedoras ya les había mencionado que el modelo que más reacción tiene lo vamos a realizar para el próximo proyecto en la cual estaré enseñando paso a paso y para ello quiero que comenten en los tres modelos que estamos ofreciendo les nosotros para enseñarles y espero que ya les vamos a dar un vamos a dar un tiempo prudente no para estas interacciones y luego estaremos realizando el próximo proyecto no olviden de comentar dejar manito arriba en los diferentes modelos que a ustedes les gusta más no para que lo puedan realizar